Porque yo soy pobre, por eso te voy a aprovechar Porque yo he nacido para sufrir y llorar Si tú quieres amar, puedes amarme nomás Si no te confieres, puedes te perder nomás Amarme, si quieres, no te puedo olvidar Déjame, si quieres, hazlo menos de una vez Amarme, si quieres, no te puedo olvidar Déjame, si quieres, hazlo menos de una vez Amarme, si quieres, no te puedo olvidar Déjame, si quieres, hazlo menos de una vez Amarme, si quieres, no te puedo olvidar Déjame, si quieres, hazlo menos de una vez Amarme, si quieres, hazlo menos de una vez